Ayer ¡Suscríbete al canal! 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 no no en este barco os voy a dar y 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 Nuestamente a la gente no tiene ningún problema sin la gente países sin el moral no tiene ningún problema sin la gente Ahora, en este largo rarado y planners Las personas de este largo rarado nos vamos a la gente Y que esta por ejemplo, la gente la gente lo halla con los negros En un pequeño te quiero decir Vaya con un minuto, de la gente que la gente La gente dice que todos los jóvenes pueden ir a la gente Cada vez lo que estamos sonando Es solo el desgrado de muro ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo? en el área de la casa no como lo que es el 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.